La tensión que vive Canadá tuvo hoy un momento angustioso cuando un hombre cruzó el perímetro de seguridad establecido por la policía alrededor del primer ministro Stephen Harper, mientras le rendía tributo al soldado asesinado ayer en Ottawa por un musulmán converso. El asesino Michael Sejaf Vivó estuvo en contacto con un radical islámico que se fue a Canadá para incorporarse al grupo terrorista Isil. Según un amigo, Vivó también quería irse al Medio Oriente, pero decía que le interesaba solamente conocer la región y aprender idioma árabe. No pudo porque el gobierno le retiró el pasaporte a pesar de ser el hijo de una alta funcionaria de inmigración. La madre declaró estar furiosa con él y aseguró que no lamenta la muerte de su hijo, sino de la víctima, el soldado de 24 años, Nathan Cirillo. A pesar de haber tenido una infancia privilegiada y de haber estudiado en escuelas privadas, Sejaf Vivó vivió los últimos días en un refugio para desamparados. Su padre era un inmigrante libanés que se divorció de la madre en 1999 y habría peleado en Libia en el 2011 para derrocar a Muammar el Kadhafi. El amigo del asesino dice haber pensado alguna vez que tenía problemas mentales. En una ocasión, mientras conversaban en la cocina, Vivó le dijo que el diablo lo estaba persiguiendo. Aquí está el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, hablando de lo que es la posición canadiense frente al terrorismo. Le digo bienvenido a nuestros invitados. El señor César Paz fue agente del Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Señor, buenas noches. Gracias por acompañarnos. El señor Frank Mora fue subsecretario de defensa de los Estados Unidos. Actualmente es el director del Centro para Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida. Señor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo nos defendemos de cosas como esta? Uno no se defiende contra cosas así. Es casi imposible, yo diría. Requiere de sistemas y de capacidades de inteligencia importante, de coordinación a nivel no solo interagencial dentro del gobierno, sino coordinación con otros países. Pero este es un muchacho que se radicalizó por las razones que sean, por razones mentales, tuvo experiencias de discriminación, quién sabe, ¿no? Y me pareció curioso que el primer ministro hace un discurso como si fuera ISIS que acaba de atacar a Canadá. Y el quien atacó a Canadá, el acto terrorista fue un canadiense que se conversó a un musulmán que por razones mentales probablemente empezó a matar o quiso matar a miembros del Parlamento. Creo que hay que hacer una diferencia entre la amenaza que viene de ISO y de Alqueda y estos grupos nacionales que se radicalizan a través del Internet, como hemos visto con el mayor Nassan en Estados Unidos y el maratón en Boston. Usted, y contamos con este privilegio, como ex subsecretario de Defensa tuvo la oportunidad de estar en los lugares más íntimos de ese Pentágono. ¿Existe la flexibilidad en lo que es la estructura del gobierno en el Departamento de Defensa para lo que representa que ya no existe o por el momento no se ve nada parecido a necesidad de guerra convencional y hay que estar pensando desde el punto de vista de agencia gubernamental completamente, casi improvisando cada día? Hemos hecho unos cambios muy importantes, Pedro, a partir del 9-11. Estábamos muy rígidos, muy inflexibles, a veces no había comunicación entre las agencias y creo que a partir del 9-11 hemos avanzado mucho en la flexibilidad y más que nada en compartir información con las otras agencias del gobierno norteamericano y con agencias internacionales. Una agencia como el FBI, César, con lo que se está viviendo en estos momentos, por supuesto aumenta la vigilancia en distintos lugares, se multiplican los esfuerzos, pero en la práctica y no es pesimista decirlo, es prácticamente imposible detener a un personaje de estos, a lo que se le llama el lobo solitario, al que no se comunica con nadie y decide un buen día hacer un desastre. ¿Cómo enfrentan eso? Es casi imposible, pero veamos una cosa que hizo el gobierno canadiense. Había identificado varios sujetos que estaban siendo vigilados, monitoreados. Es más, les había retirado el pasaporte también. Hay acciones investigativas que pueden darse a ejecutar o se pueden ejecutar, pero al mismo tiempo tenemos que recordar una cosa, que lo que los líderes, lo que los políticos dan a conocer al mundo, lo que ellos anuncian, es prácticamente lo que los dirigentes o los líderes de las agencias, como la del FBI, CIA, DI, etcétera, van a hacer. Si tenemos un presidente que nos está diciendo que esto es un caso de violencia sin sentido, estamos perdidos, porque en realidad esto es un caso de terrorismo. Sea o no que este hombre es... Un soldado de Isil o un soldado canadiense como el que atropelló el otro día y mató a un asunto y que esté asociado directamente a Isil o no. El asunto está en que, de todos modos, tenemos que enfocarnos en investigaciones y no podemos una vez más dejar que filosofías o ideologías liberales atenden manos a las agencias que en realidad pueden combatir el terrorismo. Siempre he indicado, desde que fui activo hasta hoy en día, de que la responsabilidad de los agentes y no solamente del FBI, pero en general, es grande y tienen que ser llamados a ser responsables con los métodos investigativos que nosotros, o que a nosotros se nos han confiado. Vemos fascinados muchas veces al equilibrista en la cuerda floja. Va allí luchando, si está a la intemperie, de repente una pequeña brisa puede desviarlo de su camino. Esto es lo que se enfrenta prácticamente día a día cuando se pone y se trata de balancear seguridad con derechos. Y es un desafío cotidiano. Y es un desafío histórico, ¿no? El pueblo norteamericano siempre ha batallado entre tener más seguridad y tener más libertad. Lamentablemente, cuando algo así ocurre, la reacción del gobierno, que a veces yo pienso que es una reacción exagerada, y del pueblo también es más seguridad. Pero acuérdense de una cosa que dijo Benjamin Franklin hace muchos años, aquellos que piden más seguridad para mantener la libertad, al fin y al cabo, no van a tener ninguna de las libertades. Hablemos de un hombre que le defendió la libertad a los parlamentarios canadienses, el caballero que veían siendo ovacionado al comienzo del programa. Esto es más de lo que se sabe sobre el señor Kevin Bakers. En sus 29 años de carrera, fue la primera vez que disparó contra un agresor y dio en el blanco. Hoy, adversarios políticos de todas las filas se pusieron de acuerdo en el parlamento británico para rendirle tributo de pie al hombre que le salvó la vida, el jefe de seguridad Kevin Bakers. El primer ministro Stephen Hopper, a quien Bakers también le habría salvado la vida porque estaba en la sede del parlamento cuando entró el agresor, caminó hasta su asiento para estrecharle la mano en un gesto de profunda gratitud. Durante los últimos ocho de sus 58 años, Bakers ha sido el jefe de seguridad del parlamento. Tiene fama de ser un profesional riguroso. Hoy dio las gracias con humildad, pero con firmeza. Estamos aquí, en nuestros asientos, en el corazón mismo de la democracia canadiense, dijo Bakers. Y seguimos trabajando. Y también ocurrió una cosa, me parece formidable, le voy a preguntar qué piensan a nuestros invitados cuando un líder musulmán en Canadá planteó esto. ¡Suscríbete! 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 Justo y necesario. Y creo que ayuda mucho porque hay todavía, desgraciadamente, quienes ponen en la misma balanza terrorista con musulmán. Es lamentable, pero es importante que alguien, como una figura religiosa, diga eso, pero es también algo que necesitamos que se ve en el Medio Oriente. No vemos suficiente de figuras religiosas que digan lo mismo que acaba de decir ese señor. Trabaja el FBI con los musulmanes moderados, que son la absoluta mayoría dentro de Estados Unidos. Tengo entendido que han surgido muchas pistas que han logrado evitar atentados dentro de Estados Unidos porque musulmanes en mezquitas han detectado a personajes que les parecían peligrosos y lo eran. Es verdad, eso ha ocurrido, es más, he participado en un par de casos, uno de ellos fue hace unos pocos años que se finiquitó, aquí justamente en Miami, en una de las mezquitas locales. La participación de los líderes musulmanes es no solamente, o ha sido no solamente positiva, pero también productiva. Una vez más hay que subrayar que no todos los musulmanes tienen estas tendencias y hay una equivocación, tal vez porque las personas no lo saben, no lo han estudiado, no lo han oído, pero hay dos ediciones del Corán. El gobierno de Arabia Saudita hace aproximadamente 30 años pidió al doctor Khan, a dos doctores eruditos de Pakistán, que hagan una revisión del Corán. Si no me equivoco la edición era de Yasuf Ali y la cambiaron y esta nueva versión que se ha convertido en una versión bastante moderna y ha tenido mucha acogida, esta es la versión que llama, que clama la sangre de aquellos que no participan o que no hacen comunión con esta ideología. Que no es lo que durante siglos y siglos planteó el Corán. Exacto, y esa edición se llama el noble Corán. Entonces es a aquellos seguidores de esa ideología a quienes las autoridades enfocan sus actividades investigativas. Es una de las cosas que nos han ayudado. Pero, ¿qué pasó con esta nueva edición? El gobierno de Arabia Saudita hizo imprimir un millón de copias. Y, ¿dónde crees, Pedro, que esas copias llegaron a parar? En el sistema correccional estatal y federal de Estados Unidos. Y no fue hasta hace unos pocos años atrás que nos dimos cuenta que esto estaba ocurriendo, que venían justamente imams o líderes religiosos a hacer contacto y a radicalizar a presos que, después de que salían cumpliendo su pena, se juntaban nuevamente con ellos en las mezquitas, les daban ayuda y salían a hacer sus misiones destructivas. Y un dato vinculado a este país tan maravilloso que da tantas oportunidades y que es un paladín de la libertad. En proporción a la población tenemos una de la cantidad más grande del mundo de presos. En este país hay más de dos millones de personas presas en este preciso instante por cometer múltiples delitos. Y, por supuesto, hay cárceles donde se hacen cosas que ayudan a que se reincorporen a la sociedad. Y hay muchísimas cárceles donde simplemente cumplen su pena. Y hay quienes utilizan eso como caldo de cultivo para generar radicalización. Vamos a escaparnos un momentito a ver un ángulo diferente de lo que pasa donde están peleando todos los días. En el Kurdistán, en este caso, y son damas las combatientes. En la hora de gösterse, eso es bonito. Estos son símbolos, es una brigada de mujeres, pero son símbolos muy poderosos porque para los terroristas del ISIL lo peor que les puede ocurrir era que les cayera una bomba de un avión piloteado por una mujer, que lo mostramos la otra vez a la dama de los Emiratos Árabes Unidos, o que le meta un balazo una de estas mujeres, porque eso es la ofensa, la ignominia mayor para uno de estos personajes siniestros. Así que ellas tienen, en algunos casos, más poder que los hombres cuando llega el momento de combatir. Y hablando de símbolos, quiero que lo último que veamos es una secuencia de fotografías que hablan del poder de los símbolos. Miren cómo quedó la bandera de ISIL que habíamos visto en fotos previas cuando le aterriza un bombazo de un avión de la coalición. Y por cierto, cómo se salvan esos dos personajes que están muy cerquita. Uno de ellos creemos casi seguro que se salvó. El otro que estaba allá, no sabemos si quedó desintegrado, porque desde esta distancia no es fácil establecerlo, pero una inversión en un símbolo que recorre el mundo en estos momentos. Señores, gracias por acompañarme. Gracias. Un placer tenerlos aquí. Vamos a un paréntesis. Vamos a dar una vuelta por el territorio de lo que está pasando en Cuba con un brote de tuberculosis y cosas que están haciendo que de verdad generan espanto cuando nos enteramos cómo lo está enfrentando el gobierno. En las últimas horas falleció un joven de 18 años. Vamos a escuchar lo que dice su mamá.